Se está allanando el Ministerio de Vivienda. Sí, tenemos imágenes ya del lugar. Cristiana Acuña, cuéntanos. Claro, porque personal de la Policía de Investigaciones llegó hace algunos minutos al Ministerio de Vivienda y Urbanismo acá en Calle Serrano, casi a la meda, para allanar estas dependencias en búsqueda de algunos antecedentes, también equipos electrónicos, en el marco de la investigación de caso convenio. Estos efectivos de la PDI llegaron hace más o menos unos 30 minutos donde ingresaron a esta entidad. Cabe destacar allá, Pri, Repe, Francesco, que esta es la primera vez que la Policía, en el marco de esta investigación del caso convenios, allana el Ministerio donde se encuentra el titular de la cartera, Carlos Montes. Oye, es que, por favor, analicemos lo que estamos viviendo. Estamos presenciando el allanamiento de un ministerio en medio de la investigación del caso convenios. Es tremendamente grave lo que nosotros estamos viendo, sobre todo porque aquí está, en la oficina del ministro, del subsecretario de Vivienda, estamos hablando de altas autoridades de gobierno. ¿Y estarán, en qué dependencias, Cristian, se sabe qué dependencias están allanando, digamos, o todo el ministerio, o algunas en particular? No, no tenemos confirmación de qué dependencias son las que se están allanando en este minuto, donde se estaría tratando también de recabar algunos implementos electrónicos, dispositivos electrónicos, que puedan contener información del caso convenio, en la lista Tarapacá, es lo que nos están diciendo, por traspasos a fundaciones, por ejemplo, como enlace urbano, con un total de 782 millones, y también en red social por más de mil millones de pesos. Eso es lo que se está tratando de ubicar. Yo perdí el retorno, muchachos. Voy a esperar que me llamen nuevamente para poder conversar con ustedes y contarles lo que está ocurriendo acá en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en pleno centro de Santiago. Que esto como imagen es muy fuerte. Es muy fuerte, sí. Es chocante. ¿Por qué razón? Entendamos que el caso convenio tiene múltiples de... Valistas. Claro, porque hay gobernaciones, hay subsecretarías. Hay aristas regionales. Distintos ministerios, no es solo el de vivienda, pero este es donde más plata hay concentrada y donde partió la historia, ¿cierto? El ministro, entendemos, nos fue informado del allanamiento. Claro, porque los allanamientos tienen que ser sorpresas. Porque si no hay destrucción de evidencia. El punto es que, de todas maneras, siempre esto ha estado concentrado en la subsecretaría de vivienda, que es la que tiene relación con las Seremías. No es el ministerio en su conjunto, pero probablemente esas oficinas también están en este ministerio. A nivel central. Y aparte, había una discusión interna si había o no conocimiento respecto del ministro, respecto de ciertas cosas, porque hubo por ahí una funcionaria que dijo que efectivamente había informado al ministro todo lo que había pasado. Entonces, ¿habrá o no habrá sido cierto? Hay que dilucidar todo eso, porque si efectivamente el ministro estaba en conocimiento de las operaciones... No, eso es otra cosa, claro. Es gravísimo, es gravísimo. Es que eso es importante y una arista que tiene la investigación, pero entiendo que si se va a allanar un ministerio o una iglesia, un lugar religioso, ¿se tiene que avisar? ¿Es así o no? Lo que pasa es que se notifica, pero tú vas con la orden del tribunal y se notifica ahí cuando tú vas a realizar la diligencia. Se notifica, tengo una orden de un tribunal para ingresar y para poder realizar tal y tal, tal diligencia. ¿Y quién dice? Ah, ok. ¿Se la notifican al ministro? La verdad es que tiene que haber sido la persona que está a cargo, en este caso el ministro. Me imagino, si es el ministerio directamente, tiene que haber sido el ministro. Igual hay encargados de las oficinas públicas. No sé si directamente es al ministro. Pero que nace las veces de poder autorizar este tipo de diligencia. Y hay que notificarlo. Estamos hablando del ministerio en donde hay información muy delicada. Hay información sensible. Hay información que tiene que ver, no sé, hasta con la ficha social o información relevante de cada una de las personas. Estamos hablando además de un ministerio tan sensible que está abarcando una crisis habitacional que tenemos en nuestro país. Sí, pero lo que pasa es que respecto a toda la información que maneja de todos los chilenos del ministerio, la verdad no hay que tener miedo porque tú eso igual lo puedes obtener por transparencia y por una serie de leyes. Lo importante es que tú lo que no puedes obtener que son los correos electrónicos de ellos, por ejemplo, si hay algún tipo de dispositivo específico, algún celular que sea del ministerio, algún tipo de documento. ¿A qué fueron? Yo creo que lo que están indagando es ver si... A ver, el fiscal nacional ha tenido una postura súper transparente frente a todo lo que tiene que ver con corrupción de funcionarios públicos. Lo vimos con el caso de la alcaldesa de Maipú que la causa estuvo parada durante dos años en la occidente. Él vio que no se movía la causa, la toma, la pone en la oriente y en dos semanas la causa ya tiene esta fecha de formalización. Curiosamente también todos estos allanamientos y todas estas cosas que estaban media lentas, que no se estaban haciendo, se comenzaron a hacer ahora. Y yo creo que en un principio de transparencia lo que están haciendo aquí es cazar a quien tenga que cazar, a quien caiga, a quien caiga. Si eventualmente el ministro Montes está involucrado en esto, hay que dilucidar si hay algún conocimiento. ¿Hasta dónde llegó? ¿Hasta dónde llegó? ¿Hasta dónde hay autonomía en la decisión, en la toma de decisión para establecer convenios en las regiones? ¿O también hubo efectivamente anuencia desde el ministerio acá centralmente en Santiago? Claro, porque recordemos que esto proviene de una... Puede haber subsecretario, llegó el ministro, sabía el ministro y eso se va a saber a través de correos electrónicos. Exactamente. Institucionales. Y se pueden recuperar. Pero hasta el minuto el ministro ha dicho que se enteró el día que nos enteramos todos. Ya, pero había otra funcionaria. Sí, pero yo te voy a decir la versión oficial del gobierno. El ministro se entera el día que nos enteramos todos. La persona que sí se había enterado antes era la subsecretaria de Tena Rojas, que era la que se le pide la renuncia a los pocos días de que estalla este caso. Pero ella declara que sí le había informado el ministro y que el ministro estaba en conocimiento de todo esto. Entonces todos los filas nos decimos esto se corta por el hilo más delgado siempre. Pero ¿quién declara eso? Ella. Ella declara. ¿Tatiana? Sí, ella misma. No, Tatiana ha dicho que no le informa, no llega hasta el ministro. Lo hace después. Sí, que en el fondo quería conocer más detalles antes de informarle completamente. Y le llega la información en dos partes. Primero en el reclamo a los funcionarios del norte y segundo el reclamo que llega a través de Revolución Democrática. Oye, Cristian, una pregunta. ¿Tú tienes claridad si esto es solo acá en el ministerio o se están allanando otras oficinas, por ejemplo, del propio Ministerio de Vivienda? En diferentes regiones se está realizando esta indagatoria, estos allanamientos, esta orden de registro en oficinas del MIMBU, no solo acá en Santiago, sino que también, por ejemplo, en el norte del país. El ministro de Vivienda había llegado hasta estas dependencias, sus oficinas, muy temprano, pasando inadvertido, sin gran escolta. Y posteriormente llegan hasta este lugar algunos funcionarios de la PDI, también con algunos peritos para realizar algunos peritajes acá adentro del edificio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo ubicado en calle Serrano. Ahora, uno de los aspectos que ha trascendido es que habría una demora en la entrega de antecedentes, en el caso convenio, por parte de la Subsecretaría de Vivienda. Y es por eso que también el Ministerio Público habría solicitado esta orden de registro. Acá estas dependencias, PRI y REP. Es que es importante lo que dices tú, porque, mira, primero la información que se maneja y lo publica a esta hora ex ante, es que el ministro Montes se vio entrar a las 9.20 de este jueves a las oficinas del MIMBU. Entonces, estaría al interior. Eso primero para descartar y tener certeza de esa información. Lo otro es que lo ocurrido con la jefa de la División Jurídica del MIMBU y con los oficios, lo que nos estaba contando Cristian, los oficios que no habrían sido contestados, generó preocupación en la Fiscalía. Entonces, esto, porque según conocedores de las indagatorias, de la información obtenida hasta ahora, hay sospechas de que la recomendación de realizar contratos con en red social no provendría solo de autoridades de la región de Tarapacá, sino también de Santiago. Entonces, lo que quiero saber, Cristiana, y la información que tienes tú o tú quizás, Francesco, ¿hay diligencias simultáneas, no solamente acá en Santiago, también en otras regiones? Yo, sinceramente, no tengo todavía el dato, pero yo entiendo que sería lo más prudente. Evidentemente, no vaya a ser que el del norte se entere que están justamente allanando en el centro y qué va a hacer. Se va a poner a triturar el estilo Polisi los documentos. Exactamente. Ahora, yo también me estaba preguntando, y ahora tiene todo el sentido el mundo, ¿por qué a esta altura, recién allanando un ministerio por la información que manejábamos desde el principio? No, son diligencias del proceso que se han visto dilatadas o obstaculizadas. Sí, porque... La tesis de la Fiscalía. Es probable que la Fiscalía entregó esto, o sea, vio la posibilidad de declarar por oficio. Cuando no recibe la respuesta por oficio, es que toman esta decisión. Eso es lo que yo entiendo. Bueno, es sumamente grave lo que nosotros estamos viendo y sobre todo porque además, Claudio, ahí tú nos puedes ayudar lo que se lleven, lo que se pueda allanar. Qué difícil que le quiten el teléfono, no sé, o el computador a algún funcionario. Sí, lo que pasa es que está justamente... La información que puede manejar el funcionario respecto a su guía privada y todo, efectivamente, cualquier persona que le intercepta un aparato de eso es muy complejo, pero lo importante acá es que hay muchos dimes y diretes respecto a toda esta trama. Apareció hace pocos días atrás también Catalina Pérez contando una versión de los hechos respecto a la diputada y del conocimiento que había dentro del partido, de cómo se había manejado toda esta información que por lo menos ya era de conocimiento del presidente del partido, que ella lo había supuestamente representado dentro del partido lo que se estaba haciendo y que a ella le parecía bastante irregular. Y la verdad es que entre todos echándose la culpa hay que comenzar a saber quién dice la verdad. Y para saber eso hay que interceptar los teléfonos y hay que interceptar todos los discos duros y obtener, ¿cómo se llama?, todos los correos electrónicos. Pero es que difícil se están cometiendo una situación. Ahí haciendo un chanchullo, por decirlo en buen chileno, lo voy a dejar en un mail. O sea, claramente no quiero dejar huella de esa evidencia. O a lo mejor fue por WhatsApp. Lo que pasa es que recordemos que esto es un chanchullo, entre comillas, medio legal. Porque a cualquier persona que le digan te voy a presentar una fundación para enseñarle a alguien a limpiar una banca es una estupidez, un chanchullo. Pero esto pasó. Porque se podía, en definitiva, técnicamente efectuar. Se puede hacer eso. Es una estupidez, pero tú lo ves y se puede hacer. Entonces, de que hayan correos, de que haya respaldo a todo esto, yo creo que sí lo hay. Y sí tienen que haber comunicaciones entre ellos en la interna, porque son cercanos, no son de partidos distintos, son de la misma posición. Perdón, para liberar recursos. Tiene que haber un correo en donde el jefe de área diga sí, liberan los recursos, se van a destinar a tal fundación. Entonces, pida esto y me imagino que ahí recién digo ah, ya, tengo el correo, porque tiene que ir quedando registro de cada uno de los... De todo, porque además las fundaciones tienen que postular estos recursos, llenar una serie de fichas, descripción del trabajo, técnico, la cantidad de personal que van a optimizar, los costos. O sea, es una tabla... Ese marco completo, ¿se acuerda lo que está explicando la fiscal recién? Que era este marco justamente de cómo una persona natural puede constituir una fundación, esta fundación, obtener estos recursos regionales para la realización de ciertas... Y además, es súper relevante este punto, porque... ¿Y por qué es tan relevante la incautación que se está realizando ahora? Porque las conversaciones van a decir cuánto del proceso fue por sugerencia o porque efectivamente la fundación tenía la capacidad de hacer ese trabajo y era la más idónea. O sea... O vienen sugerencias de acá. Tiene toda la razón. Aquí está... O sea, aquí tenemos... No nos olvidemos que el caso convenio es súper grande. Gigante. Es súper grande. Se involucra gobiernos regionales y ministerios con seremia, qué sé yo, hasta... No sabemos hasta cuán arriba todavía. Pero recordemos que también en el marco del caso convenio, entre otras cosas, se empezó a cuestionar a toda revolución democrática, a la diputada Catalina Pérez porque era la expolola de Daniel Andrade de Democracia Viva, que era súper amigo del Seremi y que también supimos que también el senador La Torre sabía también de este cuento de antes. Impresionante. De lo que dijo al comienzo y que el ministro Montele dijo no sé qué. O sea, acá hay una... hay una... una red que se quiere descubrir que es mucho más amplia. Si esto era un mecanismo diseñado o efectivamente hubo un par de pillos nomás. Claro. Porque recordemos que también en todo este marco no solamente fueron cuestionados revolución democrática sino que también su fundador e ideólogo del partido el ministro Giorgio Jackson donde se robaron 23 computadores y una caja fuerte y una caja entre ellos el computador de Jackson. Según Exante. Según Exante. y además una caja fuerte que se supone que no tenía nada importante pero apareció abierta y vacía. Y computador de Diego Vela que era su mano derecha y que hoy es presidente de redes. Exactamente. Una es la lista política del si sabían o no sabían. ¿Te acuerdas tú que nosotros íbamos viendo día a día y nos íbamos tratando que sí sabía y este otro al final sí sabía y todos sabían. Lo que no sabemos si sabían para aclararlo es si el ministro Montes sabía que es lo que se ha dicho todavía que no y si el presidente de la república sabía o sea cuando les informaron no que hayan sido parte del mecanismo ojo con eso totalmente pero lo que yo les quería agregar es que esto también tiene una parte que es archiburde que yo creo que también es lo que está buscando ahora la fiscalía. ¿Sabes tú que en distintas reuniones sociales cuando se empezaron a generar la supuesta arquitectura de los convenios cuando se empezaron a planear se acercaba de repente Ceremi o un amigo del Ceremi se acercaba a Tipri porque alguna vez fuimos militantes del mismo partido y les decían prista y sin pega pucha sí estoy sin pega yo te tengo una pega mira el día de mañana vamos a soñado que le llegue sin moverme de mi escritorio me lleguen a ofrecer trabajo yo no pero hay versiones de cumpleaños de reuniones sociales oye Pri tú que estáis sin pega y que te manejáis en esto y como fuiste frente amplio del partido da lo mismo te tinca que te contrates X fundación porque vamos justamente a iniciar un convenio de tal cosa da lo mismo pero de algo entonces tú quizás te conviene por Lucas porque no estáis con pega ya pero ojo que tu oficina no va a estar en la oficina de la fundación tu oficina va a estar en la Seremia te paga la fundación pero en realidad tu oficina va a estar en la Seremia y en varias partes más entonces con eso que lograban esta es la tesis de la fiscalía entonces tiene que comprobar pero lograban que tú en el fondo manejabas toda la información desde la Seremia hacia la fundación no pasaba por otro tipo de funcionario y donde estaba tu lealtad con la fundación no con la Seremia porque eran quienes te pagaban entonces de pequeñas reuniones y de pequeños nexos lograron que personas leales políticamente se vincularan trabajando desde la Seremia hacia las fundaciones contratadas por las fundaciones es una cosa no si todo se tiene que investigar todo se está investigando todo se está investigando pero todo es sospechoso esta obsesión por el AMPA chileno por los computadores fiscales digamos que ocurrió hace unos meses atrás también se tiene que investigar todo se está investigando y estos hallanamientos son súper importantes porque lo que quiere buscar la fiscalía es precisamente eso cuánto de red había cuánto de diseño tenía hay que ser súper siempre esta cosa si se te da un modelo de 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 forma de delinquir en una región en puntual y se te replica en el sur en el centro no sé que a quién le podría caber la duda de que alguien está replicando este modelo y que por lo tanto hay un concierto yo sin investigar yo sin investigarlo yo sé que se están ocupando porque no es un modelo tan simple como lo explican muy bien entonces si ese modelo te preocupas tú de replicarlo y se da justo entre las mismas personas de un mismo conglomerado que todos se conocen pero la fiscalía piensa lo mismo que nosotros o sea estoy 100% seguro pero no tengo ni una prueba entonces la fiscalía lo que tiene que hacer es que eso tiene que ser es lo que está haciendo el caso bolis tiene la prueba y tengo que tener las pruebas como tengo las pruebas así y sabes que a mí me llama la atención ¿qué pasa con el ministro Montes que está ahí? ¿cómo se aborda el ministro? ¿políticamente y comunicacionalmente? no y en medio de la investigación o sea ¿qué pasa? tiene que cooperar con la investigación como por funcionario público de hecho ¿qué más tiene la posibilidad de declarar de oficio? ¿cuál es la diferencia que existe entre un particular y un funcionario público? que el funcionario público está obligado a denunciar el delito del cual tiene conocimiento si no lo hace comete un delito por lo tanto todos los funcionarios públicos que se descubran que sabían de esta maquinación para defraudar al fisco y no denunciaron pueden ser persiguidos penalmente por eso que es tan importante saber quiénes saben de ese edificio quiénes sabían de todo esto porque ellos tienen que ser perseguidos sancionados y se tienen que ir a la cárcel por lo que hicieron oye tenemos las imágenes de cuando llegaba la policía a llenar el lugar por petición obviamente esto de la fiscalía ahí están ¿no? ahí están ingresando con al interior del edificio del ministerio de la vivienda oye deciros también otra cosa que un ministerio allanado por Dios es cuático para cualquier país para cualquier sociedad y para cualquier gobierno imagínense también es escandaloso claro o sea un ministerio allanado o sea estos problemas sean noticias internacional pero además o sea caso mobgate claro yo lo decía para el país para el gobierno para la sociedad para todos para el ministerio pero también para el ministro o sea el ministro políticamente aquí sufre un un tremendo golpe ya había sufrido un golpe hace poquito porque la comisión investigadora de la cámara de diputados tú te acuerdas muy bien calificó la actuación de del ministro monte como reprochable inobservancia que fue la forma más elegante que encontraron en la comisión para poder aprobar esto esta resolución fue aprobada en la comisión que tiene mayoría opositora igual tiene mayoría opositora evidentemente pero es muy raro o sea sería muy difícil que desde el socialismo democrático de frente amplio impulsara pero es la forma más elegante que encontraron de creo yo decir como que no sé si notaba la abandona de deberes pero algo parecido te están diciendo que lo que hiciste fue inexcusable o sea miraste para el lado pero siendo groseramente culpable de lo que está pasando es tu responsabilidad cuando tú tienes a tu cargo la repartición pública y se te genera este problema de falco coordinado alguien es el responsable y el único responsable es el jefe de esa repartición no hay nadie más que pueda asumir esto tanto político como militativamente pasaría en cualquier trabajo cuando un jefe no se da cuenta de la escoba que está aquí es porque no hizo bien la pega es eso no no está bien pero si en una oficina se roban un lápiz tú decís chula bueno está bien se robaron un lápiz ahora si los lápices empiezan a desaparecer de forma permanente en todas las oficinas en las que tú estás cargado claramente parece que hay un sistema en el cual tú no fuiste capaz de detectar claro exactamente no te diste cuenta esa es la principal crítica política que se le hace al ministro monte en general que por el hecho de no saber no es que quede libre sino más bien de qué debilidad el hecho de que desde Tatiana Rojas hacia abajo nadie le haya comunicado es decir nunca supo nunca buscó nunca es complicado políticamente lo que está pasando tremendo es tremendamente complicado bueno vamos a seguir pendiente de este allanamiento en el ministerio de vivienda así es que una información que está una noticia que está en desarrollo y una información tremendamente relevante sobre todo en la investigación del caso convenios volvamos a la audiencia ¿qué pasó? ¿a una vista del caso convenios? toda la razón en cuanto a las supuestas capacitaciones está explicando ahora cómo Camila Polisi y compañía se adjudicaban los proyectos el dolor de fraudatorio existe desde ese primer primera presentación por parte de la señora Polisi Fonseca y del señor Polanco Torres ¿cómo se pudo establecer estas primeras presentaciones de esta iniciativa? pues bien se toma declaración el 26 de septiembre del 2023 hago el acápice que cuando cuente con las fechas dentro de mis apuntes se las iré diciendo a los demás intervinientes lamento no haber tenido esta precaución señor defensor se toma declaración al gobernador Díaz Bernet el 26 de septiembre del año 2023 y se le pregunta específicamente su señoría y se le dice ¿supo de reuniones que mantuvo la señora Polisi con el señor Martínez y con el señor Alarcón previas a la presentación de la iniciativa? él responde ex post supe que hubo conversaciones de la señora Polisi con distintas personas del gobierno regional entre ellas las que usted menciona y además Simona Acuña y Camila Hermosilla esto no es inusual ya que es común que quien tiene una iniciativa se acerque y pregunte si puede presentar una iniciativa y qué es lo que financia el gore ¿supo usted le pregunta ¿supo usted de las recomendaciones realizadas por estas personas del gobierno regional la señora Polisi? el detalle no pero me imagino que se tratan del tipo de iniciativa que se pueden financiar y el tipo de institución que se puede postular ¿supo usted la consulta si se le aconseja a la señora Polisi arrendar una fundación con más de dos años de existencia ya que la fundación que ella presidía no tenía dicha antigüedad? respuesta no lo sé pero es bastante lógico que cualquier persona del gobierno regional le haya informado que se requería de una antigüedad de dos años como mínimo para que una fundación pueda postular en declaración del imputado Martínez Fernández prestada el 7 de septiembre del año 2023 se le pregunta sobre esta misma circunstancia ¿bajo qué circunstancia y desde cuándo usted conoce a doña Camila Polisi Fonseca? el imputado responde la conozco desde mediados del 2022 a propósito de la idea de proyecto sobre la cual andaba buscando apoyo por el financiamiento el gobierno regional en alguna oportunidad ella dejó un proyecto de promoción social asociado a la prevención de la seguridad pública para ejecutar en Barrio Norte de Concepción ella andaba trayendo un borrador que era el mismo que había presentado en la subsecretaría de prevención de delito en Santiago ese mismo documento lo dejó en el Gore como yo revisaba toda la correspondencia que llegaba necesaria recalcarlo toda la correspondencia que llegaba tomé el proyecto lo leí me contacté con ella tuvimos una reunión en mi oficina para indagar más del proyecto y cómo era la regularidad cuando una iniciativa de inversión o un proyecto resultaba interesante que era apropiado para el cumplimiento de las iniciativas de gobierno lo derive al jefe de división respectiva en este caso Simón Acuña para que revisara evaluara la factibilidad e iniciara el procedimiento de apoyo básicamente está mostrando la conversación que tuvo cuando declaró como imputado el gobernador de la región del Bio Bio Rodrigo Díaz quien ha sido también fuertemente cuestionado respecto de lo que estaba pasando aparentemente o supuestamente más abajo y con su círculo más íntimo con su círculo más cercano de mayor confianza está como exponiendo que en algún minuto lo que dice la fiscal es que le habrían dicho cómo pasar los filtros para acceder a estos recursos a la señora Policía vamos a hacer un corte rapidito y seguimos analizando más respecto de lo que pasó en este estamos revisando la audiencia de fondo a parecer Gerardo Silva dice la fiscalía el dueño de la fundación Entil a quien se le rendó tendría un carnet de discapacidad que aparentemente es una discapacidad intelectual entonces ahí habría surgido digamos el engaño de la señora Policía el supuesto engaño recordemos que todo esto son son las presentaciones que está haciendo la fiscalía nada ha sido juzgado aún escuchamos un poco más ¿les parece? la descripción genérica ¿no es cierto? de las actividades a realizar que corresponden y es una copia idéntica y fiel a los documentos ya señalados que eran de Conce Solidario y en la parte final suscribe esta postulación es un documento digital